Yo me la paso trabajando y rociando Y cuando llego tú me vives peleando Olvida eso, ya no quiero estar contigo A mí no me llames, que me da lo mismo Yo me la paso trabajando y rociando Y cuando llego tú me vives peleando Olvida eso, ya no quiero estar contigo A mí no me llames, que me da lo mismo Que me da lo mismo Que me da lo mismo Te gusta tener zapatos y carteras Y los trajes Carolina Herrera Te gusta tener cuarto o en la cartera No quiere un Honda Quiere montarte en un Panamera Pero pa' tenerlo hay que trabajar Esta mela ya me tiene mal No hago más que llegar Y me la quiere montar Pero tú no te casas de preguntar Que con quién andaba Que huele a perfume Porque me he visto lindo A quien tú le presume Dice que tengo otra Quiere que te hable claro Y tú estás buscando que te mande pa'l carro ¿Cuándo te crees que me quedaré soportando? Que me sigas sofocando Si te vas pues vete Que ella me da lo mismo Yo me la paso trabajando y goceando Y cuando llego tú me vives peleando Olvida eso, ya no quiero estar contigo A mí no me llamo Que me da lo mismo 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 Ya yo no vuelvo más Tú quieres problemas y yo no quiero eso Eso Yo lo que quiero todos los días es cómerme eso Eso Tú me tienes alto siempre con tus cantaletas Cuando llego borracho no me da la chancleta A veces digo me voy y no vuelvo más Pero vuelvo pa' atrás porque me del día atrás Nosotros somos pobres, no somos ricos Pero cuando estamos en la cama lo hacemos rico El amor que yo siento por ti Tú me lo quitas cuando empiezas a discutir El amor que yo siento por ti Yo ando en la calle trabajando yo pa' ti El amor que yo siento por ti Tú me lo quitas cuando empiezas a discutir El amor que yo siento por ti Yo ando en la calle trabajando yo pa' ti Baby me da lo mismo si te vas Si ya no me quieres hablar más Tú no te imaginas el malestar que tú me das Que sin ti de una tengo paz Por ti ya no me brillan los ojos baby Como los diamantes en mi AP Por mi solo vestía cuchillo Fendi Ahora no puedes comprar ni amazing Te dije mil veces que no me joda Pésate que no ibas a pasar de moda Ya no busques trajes blancos que no hay bodas Seguir contigo es como echarme la soga ¿Hasta cuándo te crees que me quedaré soportando? Que me sigas sofocando Si te vas pues de ti que ya me da lo mismo Que me da lo mismo Que me da lo mismo Dile Alba Esto no es movie Esto no es película Esto es normal Esto es normal Y Alba es el dueño del sistema Sha'el produciendo Sha'el Dime nato Que me da lo mismo Doble U Dime la letra Elio Feliciano El mago de Oz A409 Studio Your best entertainment On top of the wall baby Que me da lo mismo Oошo Go know who you Go know who you That's why I'm awake No So Gracias.